La verdad, ¿de quién es la culpa? Primero de ella, de aceptar un reto para el cual no estaba preparada. Y ella lo sabía. Y después, sí, perdón, Juan, pero un poco tuya, porque tú también eres un productor que sabe mucho, que conoce mucho. Y sabías que te estabas arriesgando con ella. Y que conoce el talento. Juan sabe cuando una persona tiene talento. ¿Me explico? Entonces, yo creo que le faltó ese olfato de decir, me va a dar el ancho. Se fue más por la cara y por el nombre, porque la mujer tiene un nombre, lo que sé cada quien. Es muy bella. Y es una actriz cumpleaños. Yo sí siento que si Juan le está invirtiendo su lanita y sus ahorros, que no lo haga ya, porque sí, o sea, imagínate los ahorros de toda tu vida y los viertes así. Bueno, no creo que sean los de toda su vida, ¿no? Yo espero que no. Pero aún así, por eso yo quiero que le vaya bien. Quiero que reconstruya la obra de cierta forma que pueda salir adelante. Pues hoy me toca ir a buscar a Irina al teatro, a ver si quiere hablar con la prensa. Lo dudo mucho. Yo sé que ella anda muy enojada con la prensa. No, pues no es que no sabes, lo ves. Hasta ahora ha sido totalmente silenciosa. Hermética. Pues sí, pero hay que tener un ejercicio de autocrítica, ¿no? Pero ella no la tiene. Cuando no puedes echarle la culpa a la prensa de algo que tú iniciaste al aceptar un trabajo para el cual no estabas capaz de hacer. Y nadie habla de Daniel Elvitar, de Nicola, de la propia Olga, que todo el mundo aplaudió a Olga. Sepultados, sepultados. De la cojo que hace dos personajes, casi tres. Mi hermana la cojo. Oye, Flor, pero yo sabes, a veces sí pienso que Irina, lo que vivió con Gabriel Soto, le está cobrando factura de una o de otra manera. Porque estamos acostumbrados a que en este país las mujeres siempre son las culpadas. Sí. O sea, ve la diferencia. La obra de Gabriel se llena. La obra de Irina no se está llenando. O sea, y aquí, en la historia de amor, Geraldine Irina, ahora sí que la manzana podrida, mi Gabo, con todo respeto, o la persona que generó todo esto, eras tú, ¿no? Sí, pero la obra de Gabriel no te cuesta 2,500 pesos el boleto. Sí, es cierto. Te cuesta 800 pesos el boleto. Y además, sabes que vas a ver a dos buenos actores y que vas a ir a una comedia y que te van a hacer reír. O sea, vas a lo seguro. Vas a lo seguro. Exacto. No es un show como tipo cabaretto, así. Aquí, yo conozco a un compañero, te venga la alegría, no voy a decir el nombre, que dijo, quiero ir a verla. Quiero ver si todo lo que están diciendo es verdad, ¿no? Quiero verlo con mis propios ojos. Voy a comprar boletos así, el bien valiente. Es él. ¿Cuál? ¿Aventurera? Y entonces se metió aventurera y le digo, ay, tiene 30%, pero es en taquilla, le digo. A ver, no, los compro. 2,500. Ay, ya se quieblo. ¿Y cómo le fue? Con esa cara ya se quieblo. Dice, están muy caros. Creo que no. Claro. Si tú sabes que vas a ir a ver un súper espectáculo, a una súper cantante, a una súper bailarina, lo pagas. Sí. Claro. Si no, dices, no lo voy a pagar. Claro. ¿Por qué? Porque es tu dinero. Me reservo mi derecho de pagar. 2,500. Yo les dije, vean taquillas en el 30. El 35% de la letra de un coche aproximadamente. No, chiquis, no. No, chiquis, no. Chiquis camarena, ahorita no. Pero si cambian a la protagonista y no es mala onda para Irina. Irina, de todos se aprende en esta vida, ¿no? Sí, sí, definitivamente. De todos se aprende. Que le den el personaje de la mamá. Yo no puedo poner a Gabriel a sustituir a Joaquín López Doria. No puedo. No puedo. Claro. Porque no es su expertisa. Claro, y aparte es un tiche. Me imaginé ese cambio y me dio algo. Así de sencillo. Esta noche en el... Ay, vámonos a la pausa. Otra vez me van a regañar.